Me robaron la Biblia, qué pesar, y uno sin Biblia es como un mecánico sin herramienta. La cosa fue muy sencilla, yo terminé de dar una charla muy bien antes de la Semana Santa, había mucha gente, todo muy bueno, y la gente queda con inquietudes y se arrimaron a preguntarme alguna cosa de las que se había explicado en la charla. Entonces yo coloqué la Biblia ahí en un escritorio y me puse a atender aquí unas señoras que preguntaban que esto y lo otro y que Moisés, y bueno, entonces yo les dije cómo era la cosa. Cuando volví a coger la Biblia ya no estaba, se robaron la Biblia, qué pesar. ¡Madre mía! Pero no solamente a mí me han robado, mucha gente, en estos días una vecina me dijo se me robaron el medidor del gas y eso vale 500 mil pesos, en dólares por ahí 150. Y a mucha gente se le han robado cosas y los dejan así. En la ciudad se roban las tapas de las alcantarillas, las tapas de las cosas del agua, causando problemas, a la gente le roban los celulares. O sea, nosotros todos sabemos que hay ladrones y sabemos lo que se roban. O sea, los ladrones no se han acabado. Pero ¿por qué no se han acabado? Yo me pongo a reflexionar. Que no se han acabado es porque hay quien compre lo que ellos se roban. Hay muchas cosas. Yo no sé si los estoy regañando, si les estoy enseñando, si les estoy contando. Yo estoy aquí como desorientado. Pero vea, la cosa es esta. Yo me acuerdo de un poeta de aquí de Manizales, Adel López Gómez, que escribió una cosa sobre los parques, sobre la belleza de los parques y de cómo las personas que dañaban lo público, que dañaban una imagen, una estatua, alguna cosa, le estaban haciendo un daño a la comunidad. Entonces me acuerdo también de las personas que se roban un contador, ponen una familia a sudar, a bregar a conseguir la plata para pagar un contador, lo tienen que pagar a cuotas, le hacen mucho mal, le roban el celular al que todavía lo está pagando a crédito. Mejor dicho, robar, eso nunca ha dejado de ser un pecado. Eso es una cosa muy grave, muy delicada. Mejor dicho, si usted es ladrón y está viendo este video, deje de ser tan ladrón, hermano. Devuélva lo que se ha robado y no vuelva a robar más, porque es que usted le hace daño a la gente con eso. Sí, como si estas cosas pasaran. Y esos que le compran a ustedes son muy sinvergüenzas también, porque son cómplices, se llaman disquerreducidores, o sea, ladrones prácticamente también. No, 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 eso no está bien. Ay, que se me cae la Biblia. Piensen, a ver, y que ojalá les pase lo del ladrón de García Márquez, que les dé remordimiento y devuelvan lo que se robaron. Descarados. Pero, ¿cómo les parece, pues, que esa herramienta yo la pude recuperar? Porque días después fue un señor, me dijo, ¿usted es el padre Jairo? Y le dije, sí. Y a usted se le perdió una Biblia grande y azulita a ella, tal y tal cosa. Y dije, sí, se me perdió. Algo anda mal. Se me la robaron y aquí dijo, pues, la tienen en tal parte. En una parte donde esas de compran libros de segunda, él fue ahí y la vendió como mucha gente, porque esos negocios son para eso. Uno lee un libro, va y lo vende y compra otro. Entonces él fue ahí y vendió la Biblia como si fuera de él. El señor la compró y la tenía para la venta. Pero el tipo viene y me dice que en tal parte estaba la Biblia mía. Yo mandé a uno de los sacristanes a que averiguara y sí, allá estaba, tal cual. Pero le preguntaron al señor que quién la había vendido y que lo describiera. Entonces yo, no, un señor alto así, como calvito, siempre narizóncito, de gafas así gruesas y tal. Y dieron la descripción. El mismo sinvergüenza que había ido a contarme que me habían robado la Biblia. O sea, él se la robó, fue y la vendió. Y después, quién sabe qué le dijo la conciencia. Y se devolvió a decirme. Eso es lo que tendrían que hacer todos los darones. Es dejarse tocar de Dios en su conciencia y devolverlo robado. Sinvergüenzas. El llamado es a que se acabe el ladronismo. ¿Cómo la ven?